En el video de hoy vamos a hablar de todo lo que necesitas saber de la temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite o por lo menos todo lo que hasta el momento se ha filtrado. En esta ocasión empecemos con un punto bastante importante, ¿cuándo inicia o cuándo sale la nueva temporada? Bueno, de momento por lo que se sabe, esta temporada debería de dar inicio el 9 de junio. Que tengan en cuenta un punto bastante importante, los horarios para esta actualización como pueden ver serían los siguientes. En esta ocasión el cambio de la temporada 2 a la temporada 3, como te puedes dar cuenta, es prácticamente como si recibiéramos una actualización a lo largo de la temporada. Obviamente hay que tener en cuenta que esta no es una actualización normal, sino que en esta ocasión es una actualización para el cambio de la temporada, por lo tanto los tiempos de espera son mucho más largos. Así que la actualización más o menos debería de salir a esa hora, pero nosotros vamos a poder empezar a jugar la temporada 3 unas cuantas horas después. Más o menos 2 o 3 horas después, si es que Fortnite no encuentra algún error, ya que este tiempo de espera podría ser un poco más largo. Pasando con otro punto bastante importante, de momento por lo que se sabe, los teasers para la temporada 3 del capítulo 4, deberían de empezar a salir a partir del 5 de junio. Ya que como saben, todo lo que hasta el momento conocemos de la nueva temporada ha sido por las filtraciones, tanto la imagen que tuvimos hace unos cuantos días, así como también todas las filtraciones que salieron a lo largo de esta temporada. Pero por lo que se sabe, Fortnite debería de dar información a partir del 5 de junio, así que estén muy atentos que de todos modos en cuanto se sepa algo y es una especie de teaser o ya sea el trailer, ya se los estaré trayendo en el canal para hablar y comentar un poco de lo que podemos ver. Pasando con otro punto importante, en esta temporada 3 del capítulo 4 de Fortnite, de momento por lo que se ha comentado, parece que vamos a tener la salida de dos pases de batalla. El primero de los pases de batalla sería el que usualmente tenemos y de hecho el que hemos estado comentando en estos últimos días. El segundo de los pases de batalla parece que va a estar concentrado en el nuevo modo de juego que Fortnite está preparando. Que este modo de juego está más enfocado en el tema de las carreras y ahorita les estaré explicando cómo es que podría funcionar el pase de batalla y cómo es que podría funcionar este modo de carreras. Empecemos hablando directamente de lo que sería el pase de batalla principal de esta temporada 3 del capítulo 4, que como saben de momento ya conocemos 4 de las 8 skins que van a tener disponibles, principalmente por la salida de esta imagen hace unos cuantos días. En los cuales podemos ver una de las colaboraciones principales que vamos a tener en esta temporada, que sería la colaboración con Transformers donde vamos a tener la salida del skin de Optimus Prime. De momento de lo que se sabe del skin de Optimus es que lo vamos a poder conseguir en alguno de los niveles del pase de batalla. Puede ser en el nivel 1, puede ser en el nivel 30, puede ser la skin de nivel 100, no se sabe específicamente en qué nivel, pero tengan en cuenta que óptimo se va a poder conseguir en los primeros 100 niveles del pase de batalla. La segunda de las skins que también vamos a tener disponibles y que de hecho se puede ver en la parte de atrás, en esta ocasión sería la versión de Miausculus Veraniego. Que la verdad es que es un skin bastante interesante que de momento no se sabe en qué nivel específico se vaya a conseguir o cuáles estilos puede llegar a tener. Pasando con la tercera skin en esta ocasión sería justamente la de la parte del centro, que si les doy 100% honesto yo creo que en esta ocasión este skin o va a ser la skin de nivel 1 o va a ser la skin de nivel 100. La verdad es que se ve una skin bastante interesante de la cual de momento se espera que mínimo tenga un estilo, ya que dentro de las encuestas se pudo encontrar este skin que como se pueden dar cuenta tiene un parecido bastante grande con la skin que podemos ver en la imagen filtrada. Es por eso que se cree que este personaje muy posiblemente sea uno de los estilos que vamos a poder conseguir con este skin en el pase de batalla. Pasando con la cuarta y última skin que de momento conocemos es la que se encuentra justamente en la parte de la derecha. Con este skin prácticamente tenemos el mismo caso que con Miausculus en el cual de momento de este skin no se sabe en qué nivel se puede llegar a conseguir ni tampoco si va a tener algunos otros estilos. Que de momento hay que tener en cuenta un punto importante, prácticamente todas las skins que llegan a los pases de batalla en su gran mayoría usualmente llegan a tener algunos cuantos estilos, por lo que en esta ocasión yo creo que las 4 skins que de momento estamos viendo incluso hasta Optimus Prime lo más probable es que en el pase de batalla mínimo lleguen a tener 1 o 2 estilos que la verdad es que pueden hacer las skins y el pase de batalla mucho más interesante. Como te das cuenta todavía nos falta por conocer un total de 4 skins más incluyendo la skin oculta de la temporada 3 del capítulo 4, que como ya lo estuve comentando en otros videos la skin oculta de esta temporada en esta ocasión no va a ser una colaboración sino que en esta temporada 3 del capítulo 4 la skin oculta va a ser una skin original por parte de Fortnite que por lo que se sabe debería tener relación con la historia de Fortnite por lo menos de la temporada 3 del capítulo 4. De las otras 3 skins que nos faltan del pase de batalla de momento no se ha comentado ni se ha dicho nada por lo tanto hay que estar muy atento al tema de las filtraciones o teasers ya que de esta forma puede que completemos el pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 4. Ahora pasando con el segundo pase de batalla, bueno Fortnite está preparando la salida de un nuevo modo de juego 100% enfocado en las carreras, de momento por lo que se sabe este modo debería de ser muy parecido a Mario Kart, ya que con la salida de este modo Fortnite también va a sacar algunas cuantas pistas donde nosotros vamos a poder ir compitiendo. De momento por lo que se sabe estas pistas van a estar ambientadas de diferente forma para que se vean unas pistas un tanto más divertidas. Otra cosa importante que también llegaría con la salida de este modo de juego es que Fortnite va a llegar a algunos cuantos objetos mientras nosotros estemos compitiendo, estos objetos van a ser muy parecidos a Mario Kart ya que algunos de ellos nos van a hacer ir un poco más rápido así como también vamos a tener algunos que nos van a ralentizar. Otra cosa importante que llegará de este modo y que muy posiblemente tenga relación con el pase de batalla es que Fortnite va a sacar un carro exclusivo para este modo. En esta ocasión este va a ser el carro por default con el que nosotros vamos a poder estar compitiendo, la verdad es que se ve un carro bastante interesante que como les comento puede ser que en el pase de batalla vengan algunos cuantos objetos que nos permiten modificarlo, ya sea otro tipo de vehículo, ya sea algunos cuantos colores, ya sean algunas cuantas llantas así que la verdad esto va a ser algo bastante interesante. Con la salida de este modo de carreras también Fortnite está preparando un garage en el cual nosotros vamos a poder personalizar nuestros vehículos, tanto el carro que tengamos por default así como también algunos cuantos carros que podamos conseguir en el pase de batalla o algunas cuantas llantas o personalización que podamos conseguir en el pase de batalla. De momento de este modo de carreras y su pase de batalla no se sabe al 100% cuando es que vaya a salir, puede ser a inicios de la temporada 3 del capítulo 4, puede ser a media 2 o puede ser a finales, esperemos que sea al inicio pero de todos modos en cuanto tengamos más información ya se los estaré comentando, la fecha oficial de su salida todavía no está al 100% confirmada aunque se espera que sea a inicios de la temporada 3 del capítulo 4. Otra cosa importante que también tendremos con la salida de esta temporada 3 del capítulo 4 es el regreso de los raptors, como se pueden dar cuenta ahora los raptors tendrán un nuevo diseño que la verdad es que se ve bastante bien y una de las cosas más importantes es que ahora vamos a poder utilizar a los raptors para poder montarlos y de esta forma podernos mover por el mapa de Fortnite siendo así como una especie de nuevo animal pero al mismo tiempo también un vehículo. Con el trailer inicial de la temporada 3 del capítulo 4 también se espera que muy posiblemente Fortnite anuncie una nueva colaboración, que como lo estuve comentando el día de ayer en esta ocasión muy posiblemente tengamos la salida de un nuevo anime dentro de Fortnite, el que la comunidad más espera sin duda alguna es la salida de la colaboración con One Piece, sin embargo hay que tener en cuenta que también podría llegar a ser otro anime, como se han dado cuenta en el trailer inicial de las últimas temporadas también hemos tenido el anuncio de nuevas colaboraciones, En la temporada 1 fue la colaboración con My Hero Academia y en la temporada 2 fue la colaboración con Attack on Titan por lo que puede ser que ahora en el trailer inicial de la temporada 3 tengamos el anuncio de una nueva colaboración que muy posiblemente sea alguno de los nuevos animes, que esperemos que en esta ocasión la colaboración con anime sea con One Piece ya que sin duda alguna ha sido una de las más esperadas, de todos modos hay que estar muy atentos ya que puede ser que se filtre algo relacionado con esto durante los próximos días. Ahora pasando con otro punto bastante importante de la nueva temporada, en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que sería la llegada de los nuevos biomas en el mapa de la temporada 3, que en esta ocasión se espera la salida de más o menos 3 biomas nuevos, en el cual uno de ellos sería el nuevo bioma volcánico, Que como se han dado cuenta de momento de este bioma todavía no hemos podido ver mucho ni en la imagen filtrada ni tampoco en los teasers que Fonai nos ha dado a conocer, De hecho de momento de lo que se cree es que este bioma poco a poco va a ir apareciendo a lo largo de la temporada 3 del capítulo 4, junto a lo que podría ser la llegada de un volcán dentro del mapa, De todos modos hay que estar muy atentos ya que como se pueden dar cuenta el bioma principal en esta temporada no va a ser directamente en el del volcán, Por lo tanto puede ser que el volcán aparezca más adelante o por lo menos hasta lo que ahora se ha filtrado en el inicio de la temporada 3 del capítulo 4, Puede ser que únicamente veamos algunas cuantas rocas volcánicas alrededor de la megaciudad. El segundo bioma del cual también se ha comentado su llegada en la temporada 3 del capítulo 4 sería el bioma del desierto, Hemos estado hablando de algunas cuantas filtraciones de este bioma en el aspecto de que se han encontrado algunas cuantas texturas dentro de los archivos, También de lo que estuvimos hablando de una especie como de teaser oculto donde podíamos ver este bioma, Por lo tanto se espera que en algunas partes dentro del mapa con la llegada de la temporada 3 del capítulo 4, También veamos algo relacionado con lo que sería el desierto, De momento no sabemos que tan grande podría ser este bioma o en que zonas en específico lo vamos a encontrar, Pero parece que sería una de las cosas que también llegaría con la nueva temporada. Y por último y el bioma principal de la temporada 3 del capítulo 4, En esta ocasión sería el bioma de jungla, Que de este bioma se esperan la verdad bastantes cosas interesantes, De hecho una de las cosas más interesantes que debería de aparecer en este nuevo bioma Y que se puede ver en la imagen que se filtró en hace unos cuantos días, Parece que van a aparecer alguna especie como de ruinas, La verdad es que las ruinas se ven un tanto interesantes, Que muy posiblemente todo esto tenga relación con la historia de esta temporada 3 del capítulo 4, O con la aparición de un nuevo equipo que vaya a ser importante para la temporada 3 del capítulo 4. Otras cosas importantes que también deberían de aparecer o llegar con el bioma de la jungla en esta nueva temporada, Pues sería la llegada de un nuevo jefe, De hecho por lo que se comenta este jefe debería de ser muy parecido a lo que tuvimos el depredador hace unas cuantas temporadas, De momento no se sabe al 100% como es que se vería este jefe, O que tipo de poderes son los que va a tener, Únicamente se ha comentado la llegada de este jefe que muy posiblemente también tenga una nueva arma mítica, Que sea una de las importantes en esta nueva temporada, Una característica importante que vamos a tener en el bioma de la jungla, Es que ahora vamos a encontrar como una especie de barro en el suelo, Que en esta ocasión este barro va a tener algunas cuantas características que lo van a hacer un tanto especial, Ya que nosotros como jugadores cuando pasemos encima del barro, Pues esto lo que va a hacer es que nos va a ralentizar en algunas cuantas zonas, De hecho por lo que se sabe este efecto también le debería de pasar a los vehículos, Por lo tanto va a ser un poco más complicado moverse en la jungla, Específicamente en las zonas que tengan este barro, Y uno de los últimos cambios que también se espera con el nuevo bioma de la jungla, En esta ocasión lo podemos ver directamente en la imagen que se filtró hace unos cuantos días, Ya que parece que en el bioma de la jungla también vamos a tener la función de los rieles que llegó en esta temporada 2 del capítulo 4, Solo que ahora como se pueden dar cuenta y como lo podemos ver en el skin de Miausculos, Parece que los rieles van a tener un aspecto totalmente diferente, Donde ahora van a ser como una especie de troncos solianas, Donde nosotros nos vamos a poder ir moviendo alrededor de este nuevo bioma, Así que como te puedes dar cuenta en este mapa de la temporada 3 del capítulo 4, Se espera la llegada de estos 3 biomas, El bioma volcánico que parece que este todavía no va a estar al 100% activo, Sino que vamos a poder encontrar algunos pequeños detalles en algunas zonas dentro del mapa, Vamos a tener también el bioma del desierto, Del cual parece que no va a ser tan grande, Sin embargo vamos a tener algunas cuantas ubicaciones en el mapa, Y por último el bioma de la jungla que sería el principal con bastantes características nuevas, Como sería el tema de las ruinas, el jefe o el barro, Que la verdad va a ser algo bastante interesante de probar, Lo más probable es que el tema de los raptors que les estuve comentando hace un momento, También puede que se encuentren en este nuevo bioma, Por lo menos por lo que podemos ver en la imagen que se filtró. Otra de las cosas que también llegaría con la temporada 3 del capítulo 4, En esta ocasión sería un nuevo evento donde muy posiblemente podamos conseguir algunas cuantas recompensas gratis, Ya que en la temporada 3 del capítulo 4 se espera la salida del evento de verano, Que como saben serían los 14 días de verano, Que usualmente cuando tenemos los 14 días siempre tenemos algunas cuantas misiones y recompensas, Que vamos a poder ir consiguiendo, Aparte de que también salen algunas cuantas skins como parte de la tienda de objetos, De momento no se sabe específicamente cuando es que debería de iniciar este evento, Pero va a ser una de las cosas que vamos a tener activas durante las primeras semanas, Que la verdad es que va a ser bastante emocionante por el tema de todas las cosas nuevas que podían agregar, Aparte de las skins nuevas que también vamos a tener disponibles, Pasando con las armas que vamos a tener disponibles en esta temporada 3 del capítulo 4, De momento se conocen un total de 4, La primera parece que sería la pistola de palanca, Que de hecho esta pistola la podemos ver en la imagen que se filtró hace unos cuantos días, De hecho como pueden ver la pistola sería justamente la que sostiene la skin de medio, De momento no se sabe al 100% como es que vaya a funcionar, O si va a tener algunas cuantas características diferentes, Pero bueno va a ser una de las nuevas armas que llegaría con esta nueva temporada, Parece que para la temporada 3 del capítulo 4 mínimo tendríamos la salida de una nueva arma mítica, Que de momento se sabe que debería ser la escopeta de barril, Que esta va a funcionar exactamente igual, Solo que ahora ser de categoría mítica va a tener más cadencia y va a ser un poco más de daño, De momento no se sabe si esta escopeta la vaya a tener algún jefe, O donde la vamos a poder conseguir específicamente, Pero bueno es una de las nuevas armas que también vamos a tener disponible, También el día de ayer se filtró que vamos a tener un nuevo rifle de cerrojo, Que en esta ocasión va a ser térmico, Y bueno la última de las armas que de momento se conoce, Es otra que podemos ver en la imagen filtrada, Que en esta ocasión sería una nueva arma cinética, Que como pueden ver sería el boomerang cinético, Prácticamente en las últimas temporadas hemos tenido siempre una arma cinética, En la temporada 1 tuvimos el martillo, En la temporada 2 tuvimos las espadas o katanas, Y ahora en esta temporada 3 sería el boomerang, Por lo tanto puede ser que este boomerang cinético, Tenga algunas cuantas características que lo hagan un tanto especial, No sabemos si al momento de utilizarlo o atacar, O puede ser que tenga características de movimiento, Y bueno ahora pasando con el último punto, En esta ocasión vamos a hablar de los vehículos, Que llegarían con la temporada 3 del capítulo 1, Que uno de ellos no sé si considerarlo como tal vehículo, Que ya se los estuve comentando, Que sería el tema de los raptors, Que ahora se van a poder montar, Otro de los vehículos que también se ha filtrado, Que llegaría en esta ocasión serían los vehículos, Los cuales incluso hasta se cree que deberían de tener algunas cuantas torretas, Por lo tanto va a ser algo bastante interesante de probar y ver dentro de Fortnite, También parece que tendríamos el regreso de dos nuevos vehículos, Uno de ellos parece que serían los helicópteros, Que en esta ocasión parece que tendrían un diseño totalmente diferente, Y al mismo tiempo ahora en esta temporada 3 del capítulo 4, Parece que vamos a poder disparar mientras estemos encima de ellos, Cosa que no se podía hacer anteriormente, También con la temporada 3 del capítulo 4, Parece que deberían de regresar las lanchas, Que de momento lo único que se sabe, Es que puede que tengan un diseño totalmente diferente, Así que como se pueden dar cuenta de momento, Estas son todas las filtraciones, Y esto es todo lo que se ha comentado sobre la temporada 3 del capítulo 4, Que la verdad es que ya llevamos bastantes cosas interesantes, Todavía nos falta por conocer mucho más, De lo cual puede ser que se filtre durante los próximos días, O tengamos que esperar hasta los teasers, O hasta el inicio de la temporada 3 del capítulo 4, Y bueno pues eso fue todo por el video, Si te gustó también sería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, Nos vemos en el próximo video.